La alerta que colocan los comunistas, la alerta que estamos colocando nosotros, los Frente Amplistas, es un problema para la democracia, para nuestro pueblo. Nosotros tenemos muy fresco lo que padecimos sin democracia. Por eso cuando se reintalan proyectos neoliberales como el de Macri en Argentina, ya no es sólo lo que nosotros decimos, mirá que si el Frente Amplio, aún en estas condiciones, pierde el gobierno, la única alternativa que hay es las concepciones neoliberales y mirá lo que pasa en Argentina, en tres años el país se ha hundido, está volviendo a pedirle préstamo al FMI y todavía lo festeja, sumiendo al pueblo a la pobreza. La pobreza en Argentina ha subido al 32%, la indigencia al 10%, los salarios valen la mitad, los precios valen el doble. Esto lo hicieron gobiernos neoliberales, de derecha. Pero en Brasil es peor. En Brasil ya ni siquiera se respetan valores democráticos, ni de derecha ni de izquierda. Ahora sube al gobierno con el voto popular quien se proclama fascista, quien goza con la tortura, quien proclama la dictadura, quien dice que a los negros lo que hay que hacer es matarlo a todos. Entonces estamos en un momento muy complejo, muy difícil de la vida de nuestra América. Es un desafío enorme para nosotros y donde nosotros me parece que tenemos el deber, la obligación de transmitir eso a quienes representamos en nuestro país. ¿Castillo Sendik es una piedra en el zapato en este momento del Frente Amplio? No, Sendik es un compañero que su sector ahora atraviesa algunas dificultades que lo colocan en el centro de la discusión orgánica de los Frente Amplistas, de las estructuras orgánicas de los Frente Amplistas. Lo mejor es, bueno, mira, asumir esto. Yo creo que no es fácil dar la cara, asumir, sí, tenemos un problema, hay un fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio que hay que analizarlo. Nosotros tenemos que construir un plenario nacional del Frente Amplio posterior al Congreso, seguramente sea el 15 de diciembre. Y el tiempo que nos separa desde hoy hasta el 15 de diciembre tenemos que construir entre los dirigentes cuál es la moción de resolución, de consenso que laude definitivamente el tema.